Eres bebecita linda, tienda de mi corazón, tú eres la que me roba mi atención Eres una nena linda que me llena de atención, eres tu inspiración, sion, sion Gustave bebecita linda, es que tú me entiendes, tienes que pedir que yo te quiero solo para mí Tú eres bebecita, tienda de puesta para mí, si mi corazón está diciendo yo estoy para ti Bebecita linda, tú me tienes que tener, si tu corazón está para mí, lo tienes que entender Si mi corazón está para ti, yo lo puedo entender, así quiero que contigo sea todo baby Bebecita linda de mi vida, piéntame que contigo te creyó una salida Tú sabes bebecita linda, sabes que mi vida, eres tu esperanza que me llena ya mi vida De una bebecita que me tiene ilusionado, tú sabes bebecita linda, tú eres especial Tú eres especial, tu belleza es natural, tú eres bebecita linda que me llena de verdad Y de realidad contigo siempre te amo demasiado, tú sabes que mi bebecita siempre es especial Tú sabes que mi corazón es sobrenatural y que contigo tengo todo y lo tengo en verdad Eres tan especial que me gustas, me gustas, me gustas cuando me provoques Me gustas, me gustas estos besos de tu boca, me gustas, todo me gusta de ti Eres tan especial que me gustas, me gustas, me gustas cuando me provoques Me gustas, me gustas estos besos de tu boca, me gustas, todo me gusta de ti Eres bebecita linda, tienes de mi corazón, tú eres la que me roba mi atención Eres una nena linda que me llena de atención, eres tú mi miración, mi unción Tú sabes bebecita linda, es que tú me entiendes, tú tienes que entender que yo te quiero solo para mí Tú eres bebecita linda, tienes nada impuesta pa' mí, si mi corazón está dispuesto yo estoy pa' ti Bebecita linda, tú me tienes que entender que tu corazón está pa' mí, lo tienes que entender Que mi corazón está pa' ti, yo lo puedo entender, así quiero que conmigo sea todo baby Bebecita linda de mi vida, entiende que contigo encuentro yo una salida Tú sabes bebecita linda, sabes que mi vida, eres la esperanza que me llena ya mi vida Es una bebecita que me tiene ilusionado, tú sabes bebecita linda, tú eres especial Tú eres especial, tu belleza natural, tu eres hija linda que me llena de verdad Y al día contigo siempre te amo demasiado, tú sabes que mi bebecita es siempre especial Tú sabes que mi corazón es sobrenatural y que contigo tengo todo y lo tengo en verdad Eres tan especial que me gustas, me gustas, me gustas como me provocas Me gustas, me gustas esos besos de tu boca, me gustas, todo me gusta de ti Eres tan especial que me gustas, me gustas, me gustas como me provocas Me gustas, me gustas esos besos de tu boca, me gustas, todo me gusta de ti Gracias por la imaginación y hasta la próxima Gracias 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 Gracias